Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Les quiero enseñar a instalar Spotify en Ubuntu 22.04. Ya todo el mundo conoce Spotify. Es un servicio para uno poder escuchar música. Y más que música, pueden escuchar también, por ejemplo, podcasts, historias, relatos, audionovelas o como quiera que se llame. Pero es bastante, hoy en día, variar el contenido que uno puede encontrar en Spotify. Ya no se limita únicamente a canciones, sino pues hay mucho más contenido. Ahora, Spotify tiene clientes, vamos a ver por aquí, pues su propio programa, ¿no? Para uno poder tenerlo en el celular, en el computador. Y por supuesto, pues Spotify nos ofrece la oportunidad de poder descargarlo y utilizarlo en distribuciones GenioLinux. Ahora, aquí desde el sitio oficial tenemos opciones para instalarlo. En Ubuntu, a través de un paquete Snap, sé que no es el preferido de muchos. Muchos no nos gusta Snap, pero pues es una opción de las que ofrece. Y para sistemas operativos como Debian e inclusive Ubuntu, podemos hacer básicamente, pues, la instalación, ¿sí? Pues agregando básicamente, pues, el repositorio. Esto es lo que hace agregar en un repositorio de Spotify y luego, pues, posteriormente instalarlo, ¿sí? Esta segunda opción, básicamente, pues, no es Snap. Es como el, digamos así, sería el cliente tradicional de Spotify, por así decirlo. Pero, pues, básicamente, ambos son el mismo programa. Ahora, ¿cuál instalar? Pues, ya va en el gusto de ustedes, ¿no? Si quieren hacerlo a través de Snap, ahí está el comando sencillo. Incluso, pues, lo dejaré en la descripción del video. Si lo quieren hacer del otro modo, pues, aquí está también. Es más, vamos a hacerlo de ese modo. ¿Por qué? Vamos a hacerlo, justamente. Vamos a copiar todo esto. Pues, porque es diferente, ¿no? Pues, aquí es un poco más diferente, porque aquí únicamente es hacer este comando, ejecutarlo. Y listo, no es más. Entonces, vamos a hacer aquí, vamos a abrir nuestra terminal. Vamos a hacer esto un poco más grande y vamos a pegarnos este comando, ¿sí? Después de lo que, después de que lo, lo, lo peguemos, le vamos a dar a Enter. Vamos a hacer, vamos a escribir nuestra contraseña y listo. Ahora, después de esto, es necesario hacer un sudo apt update para que, digamos que así, digamos que Ubuntu refresque los repositorios y nos reconozca el repositorio que hemos agregado de Spotify, ¿sí? Si no hacemos el update, es más, aquí está Spotify, miren. Si no hacemos el update, pues no va a funcionar de la manera adecuada. Ahora, ah, vean, pues, hay un problema aquí con esta llave. Dice que la llave ya ha sido, es como si se hubiera vencido o algo por el estilo. Vamos a intentar instalarlo porque si no funciona de esta manera, tendremos que eliminar el repositorio y básicamente, pues, hacerlo con Snap. Ahora, vamos aquí a, miren que el comando básicamente es este, Spotify Client. Entonces, sería un sudo apt install spotify client, enter. Ah, bueno, miren que sí me reconoció, pues, el comando. Creería que no vamos a tener ningún inconveniente. Vamos a esperar a que se descargue por completo y se instale. Pero creo que esta advertencia nos va a seguir apareciendo porque, pues, la llave que se utilizó, pues, ya está, como, vencida, ¿no? Básicamente. Y aquí, pues, ya tenemos Spotify instalado. Realmente es bastante sencillo y si ustedes eligen hacerlo por Snap, pues, es mucho más fácil aún. Entonces, pues, bueno, esa es la manera, ¿no? De esas son las dos maneras de detenerlo, básicamente. Ahora, ah, bueno, vamos a abrir, pues, que funcione todo muy bien. Ahora, yo no recuerdo. No recuerdo mi correo y mi contraseña, pero ahí ustedes se han cuenta que abrió perfectamente. Es más, voy, yo creía que voy a pausar. No, no, mejor no lo pauso, pero tampoco quiero editar el video. Nada, mejor inicio sesión después. Pues, yo tengo una cuenta en Spotify que me ha dado el trabajo, pero, pues, tampoco quiero utilizar el correo acá. Y, pues, la verdad, me va a pereza después tener que editar el video y borrar o difuminar el correo, ¿no? Entonces, pues, soy perezoso para algunas cosas. Pero, pues, aquí ya ustedes se pueden dar cuenta que Spotify funciona, que abre sin ningún inconveniente. Pues, la verdad, lo hizo bastante, pero bastante fácil. Bueno, bastante rápido. Voy a cerrar. Ahora, si por alguna razón, Spotify, cuando ustedes lo busquen de esta manera y que les aparezca y le dan clic y no les abre, ¿sí? Aquí, pues, ustedes no sepan qué hacer porque, pues, no les aparece nada. Entonces, por favor, vayan a la terminal y escriben Spotify. Le dan Enter. Si llegara a ocurrir algún problema, algún error, porque, pues, Spotify no termina de abrir, la terminal a ustedes les va a marcar. Les va a decir, miren, hay un error. Ocurrió esto y por ese motivo no se abrió Spotify. Pero, entonces, la terminal nos da a nosotros esa descripción, ¿sí? Que no tenemos de manera visual si lo ejecutáramos por este lado. Entonces, ya saben. Y así con cualquier programa que ustedes instalen. Si de pronto lo instalan y ve, pero es que no veo que se abra, no veo que se ejecute, pues, adelante, ábranlo usando la terminal, que, pues, la terminal sí les va a marcar a ustedes el error que esté impidiendo que el programa se abra y se muestre de manera correcta. Ya aquí ya si cierra Spotify, pues, ya aquí ya la terminal cierra el proceso. Y, pues, básicamente, eso es todo. Muy sencillo, muy fácil de instalar Spotify realmente. Ahora, pues, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues, en la descripción del video aparecen todas mis opciones de contacto. Está el Telegram, está Instagram, está Twitter, está el correo electrónico, ¿sí? Entonces, por cualquiera de esos medios me pueden contactar o, pues, comentar en el video, ¿listo? Ahora, si este video les ha gustado, yo los invito a que, pues, le den un me gusta, a que lo compartan, a que lo comenten, ¿sí? Y si no están suscritos, a que lo hagan, que se suscriban. Y si ya lo están, los invito a que le den clic en la campana de notificaciones para que YouTube les anuncie cada vez que yo subo un nuevo canal. Y, pues, perdón, un nuevo video. Y así pueden estar muy pendientes, pues, de todo el contenido que yo voy subiendo. Digamos que semana tras semana, ¿listo? Ahora sí, pues, ya no siendo más, yo me despido. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.